Los alimentos que tienen datos de carbono, que serían pan, patatas, arroz, legumbres, frutas, verduras y lácteos, deberían de representar el 50% de las calorías que tomamos a diario. Un 30% o un 35% en forma de grasas, fundamentalmente en forma de aceite de oliva, y el resto en forma de proteínas, que es una cantidad pequeña. Esa cantidad pequeña podríamos expresarla en una cantidad de carne aproximada a una palma de la mano. Si fuera pescado, un pescado de ración. Y eso sería para la comida y otra ración para la cena. Pero son cantidades pequeñas comparadas con el resto de los alimentos. Y luego hay una serie de alimentos que se pueden utilizar como complementos para una alimentación saludable y que han estado presentes, como son los frutos secos, pero en pequeñitas cantidades, porque tienen mucha grasa y también tienen muchas calorías. Tienen muchas más cosas, porque son muy densos y tienen calcio, hierro, y bueno, hay que tomarlos, pero en pequeñitas cantidades. Pues acompañando a lo mejor un desayuno. La gente le tiene mucha fe a las nueces. Bien, es un buen alimento, pero en pequeña cantidad. ¿Cuánto? Pues a lo mejor tres nueces por la mañana. Y esto sería un buen complemento, porque las nueces tienen un aceite, un tipo de grasa parecida a la de los pescados y también parecida a la del aceite de oliva, pero hay que tomarlo en pequeñas cantidades por su aporte calórico.